Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar Empiezan a sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar ¿Cómo pueden ver? Y para todas las criaturas en el mundo Y esto, esto lo va a hablar de ella La luna nos va a relatar cómo, qué es lo que sucede ¿Desde cuándo sucede? Desde el martes ¿Está llorando lágrimas de sangre? Sí, empecé a llorar primero lágrimas de cristal y luego empecé a llorar lágrimas de sangre Y ahora más ¿Y el niño desde cuándo? Hace dos meses que él se manifestó ¿Cómo empezó a bajar todo lo que es el misterio? Los cedí y otro día bajó todos los animalitos Y él andaba lleno de nodo Los limpia y los volvía a subir Los volvía a subir Y otro día el vecino le trajo un bombón Y les dio a todos sus animalitos bombón Aquí el tigre que está ya anaranjado de rayas negras Tiene carne desde hace dos meses Y hace un mes que se le abrió su boca Toma agua, come queso, jarasca, calito de frijoles Y lo acuesta en la noche, se va y otro día en la mañana viene Y huele a col ¿Cómo ha cambiado su cara? Pues bien Pues bien, porque antes no tenía mucha fe ni nada Porque todo lo que estaba oyendo y todo Pero pues por algo Dios nos confió y para que tuviera más fe ¿De cuánto tumulto de gente? Pues precisamente es mucha verdad Porque tiene que venir protección civil para cordonar lo que es la cuadra Porque la gente ha estado al borde de correr peligro por lo mismo De que es una calle transitable Y pues tiene que haber un orden Y si viene protección civil a cordonar lo que es la cuadra ¿Y quieres recalcar que usted no está haciendo algo? Sí, pues ahorita mucha gente está haciendo negocio Lo que es, dicen que yo estoy cobrando para que tomen fotos en video Y que si la quieren tocar también estoy cobrando En ningún momento de que yo ya conocí la noticia que mi virgen estaba llorando Nunca he cobrado Precisamente soy pobre pero no por la fe voy a hacer yo negocio Yo aquí a toda la gente le he dicho que puede venir, puede traerlo humildemente Si puede y si quiere una veladora, un arroz Más nunca estoy cobrando ni nada de eso Si, porque si han necesitado versiones de que se estaba cobrando Que se estaba haciendo negocio Si, gracias Esto es desde la fe, desde que la gente le pregunta Ahorita está entrando y ya está lleno así Esto es de que la fe existe en la fe Yo creo que está muchísimo Y aquí podemos ver con los perritos Con los perritos Es que yo no te veo la fe Es que está bastante grande Es que yo soy yo Sí, pero es que está muy grande Mucho Es que está muy delicioso y aquí te cuentan de ti te mueres pueden ver tu boca abierta pero no el pones y me encanta tu todo a mi vida gracias gracias